Vamos a Panda Express, video completo. Ma, hoy se me antoja comida china. ¿Y si vamos a Panda Express? Ok, Miguel Ángel. Pero para ir a Panda Express se tarda cuatro horas. Está bien. ¿Qué? ¿Cómo que? No importa. Vamos. Vamos. Tres horas después. Me acuerdo que traje unas cobijas y sábanas. Ma, me voy a dormir un rato. Ok. Bueno, ya llegamos. Ay, me dormí por una hora. Lo bueno es que me traje una pasta de dientes y un cepillo. Ok, ok. Ok. Ya llegamos a Panda Express. Pedí pues. Hola, yo me llamo Luis. ¿Qué van a querer de comer? Hola. A mí me encantarían unos nuggets. O el pollo. ¿Pollo? Sí. Cinco piezas. Los nudos. También quiero nudos. Se ven bien buenos los nudos. Sí. Quiero nudos. Y también quiero la galleta. La galleta de Fortnite. Ok. Vamos a hacer la comida que dijo el cliente. Vamos. Ok, vamos. Uno de los favoritos de Nickelodeon. Así que. Vamos a hacerlo. Cinco piezas dijo. Yo ya estoy aquí acostado porque a mí me dejaron pasar primero porque ya se levantó. Disculpe que va a querer de tomar. Una copa. Ok. ¿Y qué traes tu sudadera roja? Ok. Ay, porque esta sudadera a mí me gusta mucho. Yo no me la voy a quitar. No te vas a quitar. Ok. Ya acabé con los pollos. Ahora vamos a freír los nudos. Quiero que te quedes o no te quedes con esa sudadera. ¿Listo? Y ya agarré una galleta. Y ahora él quiso una Coca-Cola. Así que se la vamos a hacer. Listo. Aquí está su comida. Ok. ¿Cuánto sería esto? Catorce dólares con cincuenta centavos. Ahora de que ya. Ahora de que ya. Ya hemos pagado. Oye. ¿Nos puedes dejar ir afuera a comer? Sí, sí vaya. Bueno, adiós. Que tengan buen día. Adiós. 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 Delicioso. Adiós. La galleta. Adiós. 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 4 horas después Miguel Angel ya llegamos a la casa 4 horas Nos tardamos 4 horas para llegar 8 horas Y ya es de noche Bueno no es de noche Porque nos despertamos como a las Como 6 horas Y ya son las 10 Nos despertamos a las 6 de la mañana Miguel Angel te despertaste bien temprano Así que vete a dormir Esa comida estaba deliciosa